Saludos mis amigos coleccionistas de monedas y piratas que están allá en sus galeones esperando que le caiga la moneda de sus sueños o por qué no, la moneda que le falta en su colección o simplemente guardar monedas de plata para un día, un día que haga falta usarla en caso de que la inflación siga y todo siga aumentando de precio y esperemos que nada, que la plata se mantenga en el precio que está para seguir comprando. Aquello que quiera que suba, pues sí, también nos hiciera felices, pero es nada, son cosas que no están en nuestras manos. Amigos coleccionistas, hoy me llegó un pequeño galeoncito y le voy a mostrar 3, 4, 5 y faltaría 4, 5, la moneda número quinta no la tengo aquí debido a que la metí en uno de los álbumes. Tal vez se los enseño al final del video, pero ¿de qué se trata esto? Mira, me acaba de llegar esta, bueno digo yo moneda, esto es especie de una medalla, una onza de plata, un silver round como le llama, es proof. Mírenlo aquí, americana, una onza de plata, 999, fine silver, bien chévere, el lead, ¿tenías que haber comprado esto? Pues no, pagué 40 dólares por ella, pero le voy a explicar por qué. Ok, vení también con esto, ya hecho ya también, también de plata, lo cual tiene un valor adicional, casi vale más esto que la moneda. Venía esta moneda, miren esto, un silver round como le llaman, miren que hermosura, una onza de plata, proof, súper hermosa, para aquellos que les gusta lo que es la parte de proof. Muy buena condición la moneda, a mí no me gusta el diseño, pero para gusto los colores. ¿De qué año es esto, Eli? Vamos a ver de qué año es esto. Esto es de South Africa, pero ¿de qué año es? Eli, ¿de qué año? ¿de qué año? No encuentro el año, o si 2017 lo dice aquí arriba, 2017. Pues nada, esto, que es algo especial que me ha llegado, le quiero dar gracias a la gente de Punta Alegre, miren qué hermosura, un centavo de 1915, grado 64, pues nada, yo tenía un 66 de 5 centavos, y pues cambiamos pelo a pelo por este 64 de un centavo, lo cual me viene bien para mi colección, o más para adelante venderla, no me, no estoy muy seguro honestamente, yo soy de los que me gusta tener las puestas en los libros, pero ¿por qué no? Una más para la colección. Bien, y no solo esto, la idea de este, de este video, es hacer algo que yo suelo hacer con los ABC, que es coger los ABC y ponerlos en álbumes, y tratar de llenar los álbumes. Tengo tres llenos, le voy a mostrar uno de ellos, aquí está este, ¿ves? Esto es de los Morgan Dollar Americano, yo cojo lleno esto de ABC para guardarlo, ¿ves? Son ABC que han circulado, que tienen su historia, pero son mis monedas preferidas y las guardo, con humildad, ¿verdad? Debido a que, que son las monedas que me gustan, y tal vez a usted le guste otra cosa, le gusten los souvenirs, o le gusten saludos a Barba Blanca, al pirata Barba Blanca en el Galeón, que le llegó hace poco. Y también, por supuesto, a los coleccionistas de monedas que están en otros lugares del mundo, como México y eso. Pero bueno, amigos de la isla, a ustedes que les gustan estas monedas, no de los 50 centavos de Kennedy, no, yo me refiero a una de las monedas más gustadas y queridas por los coleccionistas de monedas de Cuba. Miren a qué me refiero. Me refiero a los 50 centavos, que como ustedes han de saber, en el reverso dice, con todos y para el bien de todos. Una moneda con un sentido histórico bastante hermosa. Y usted me dirá, Eli, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas a poner esta moneda? No te pones guante, que las monedas hacen circular. Mis amigos, esta moneda, miren cuál es la intención. Les voy a mostrar. Las monedas de Kennedy, de 50 centavos, es el mismo tamaño que la moneda de José Martín. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Déjame coger una más linda. A ver esta, ¿cómo está? Sí, esa está bien. Ahí está. La voy a poner aquí al reverso. ¿Visten cómo se va a ver? Se ve súper genial. Y voy a llenar este álbum de 50 centavos. Aún me faltan, no tengo todas. Ya mandé ya a hacer un pedido bueno. Allá en la Isla del Tesoro. Eli, ¿pero tú para qué haces esto? Nada, a mí las monedas de 50 centavos me gustan. Son cosas que me llaman la atención. Y quiero guardar algo de mi dinero en estas monedas del apóstol de Cuba. Y es parte del hobby. Es parte de... Hay quien colecciona por año, como en el caso mío, las monedas de Cuba. Pero hay monedas que son buenas, que se cogen a buen precio y que mantienen su valor. Sobre todo si son de plata, como es el caso de estos 50 centavos de acá de Cuba. Miren qué hermosura. Le quiero decir que estuve pesándolas. No me pregunten por qué. Pero hay monedas de estas que pesan unas más que otras. Y hay algunas que tienen cierta diferencia que es casi que me asusta. ¿No saben? No son falsas, pero está en el tejón de la duda. ¿Por qué pesa tanto? Y creo que encontré la respuesta de la diferencia de peso, que es casi medio gramo, en una moneda sin circular. Le voy a mostrar cuál es. Le voy a dejar dos y se las voy a enseñar. Para que ustedes vean a qué me refiero. No es esta. Una vez más, si ustedes ven las monedas de Cuba que tienen, o del mundo, lo que sea. Que tienen esta pila de pelitos aquí de rayas. Y tú ves que te le ponen limpia o dañadas cuando las mandas a certificar. No es que tu moneda tiene algo especial. Hay un caso de alguien que tiene una moneda del año 36 de un ABC en venta. Y le quiero decir que pide por la moneda un ojo de la cara. La moneda de él vale lo que esté dispuesto a pagar otro, como ustedes saben bien claro. Yo estuve hablándome con el señor y me dijo, no, Eli, que mi moneda es única debido a que tiene, decía, cleaning en el art verse. Tenía un error y la habían limpiado en la parte de arriba. Es lo que dice en inglés. Pues no, dice él que tenía que tener una moneda con un error. Y déjenme decirle que el hombre no, no hay quien lo cambie de mente. Pedía como 700 dólares por ahí, una locura. Pero bueno, yo intenté hablarle, no me hizo caso, así que pues no dejé por incorregible. Espero que esté viendo este video y que me perdone. No lo hago para sacarlo a la luz, sino es que no tiene sentido. Si no conoces de algo, intrúyete. Llegará la hora que eso pase. Aquí me falta una moneda bien linda que quiero enseñarles a ustedes. Quiero enseñarles una que tiene una partidura en la cara. Me imagino que sea esta. A ver. Miren, miren ustedes qué locura. La moneda que yo quería enseñarles la había puesto al revés. Miren esta moneda. Está craqueada. Si el dado estaba bien gastado y tiene desgaste en algunos lados. Pero miren qué partidura en la moneda. ¿Cómo sabe si la moneda es partidura? Miren claro para que vean el daño hecho. Laminada también se le llama. Casi pasa la mitad de la moneda. Miren ustedes. Esta moneda, si uno la manda a certificar, le van a dar limpia porque tiene rayitas. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Pero también tiene un gran error, lo cual le hace una moneda un poquito más valiosa para aquellos que coleccionan monedas con error. Déjame virarla. Para no confundirme. Y como ustedes ven, como ustedes pueden apreciar, no puedo todavía llenar un álbum. El álbum este le caben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 3, 6, 12, más 12 son 24, más 12, 36. Pero pronto tendré mi álbum lleno. Esta es otra de las metas que quiero ponerme por delante. Quiero también decirles algo. Miren, el hecho de que yo haga este tipo de video y voy mostrando las monedas que tengo, algunas que van llegando. En muchas de las ocasiones estas monedas no se quedan conmigo. Al no ser estas de los 50 centavos de Martí, los ABC, muchos de estos 8 reales me quedo con ellos. Hay otros que no, hay otras monedas que vienen para irse. Por ejemplo, esta moneda rusa, que yo desconozco muy poco de ella, viene para irse. Porque es una moneda que vale por encima de 500 dólares, una moneda que yo no colecciono, que no tengo empatía por ella y tiene que marcharse para la casa de otro o para el galeón de otro coleccionista. Entonces, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Déjenme aquí enseñarles a ver si le encuentro el peso del 15 para enseñárselo. Está por aquí, déjenme ver si lo busco un momentico. El peso del 15 que me llegó. Era este, era este. Bueno, aquí hay uno, pero quiero ver si es este. No, este no es el peso del 15. Bueno, después en otro video yo le saco y le enseño el video del 15. No quiero lidiar con estos álbumes ahora aquí apretado. Pues nada, charlando un poco, cambiando de tema. Tuve que comprarme esta, esta moneda y esto para obtener la moneda de Cuba que yo quería. Pagué esto 40 dólares por encima del valor de la plata. Aquí perdí cierto dinero, pero la moneda de Cuba del 15 en ese año, en ese estado con la estrellita detrás, una moneda que vale por encima del precio que yo la cogí. Por eso es bueno tener libros donde hables sobre la moneda que tienes, cuántas acuñaron, qué cantidad, los tipos de errores. Intruirse lo mejor que usted pueda con ese tipo de información, ya que hay mucha gente afuera que te quiere vender gato por libre. O como hace poquito lo dije, a veces es bueno comprar también, escucha el refrán. Hay mucha gente afuera que te quiere vender cosas, te quiere vender gato por libre. Y al mismo tiempo es bueno comprar la cosa a precio de perro muerto y venderla a precio de león vivo. Miren usted qué buena frase, también para esto que nos gusta guardar monedas. Amigos coleccionistas, llevamos 12 minutos, quiero darles las gracias por la sintonía, dejarles saber que pronto seremos 2.000 suscriptores en YouTube. Gracias por entrar conmigo acá en este, el rincón del pirata. Aquí les voy a enseñar, miren qué personaje pirateado. Miren los piratas de atrás, miren las monedas que van llegando. Tengo un amigo que tiene una de estas, a ver si me la venden estos días. Y nada, el cofre, llenando, llenando cofres, guardando, supliéndole monedas a coleccionistas. Quiero darles saludos al pirata de allá de la isla de Puerto Rico. Que sé que está en todos los videos, que todos los veo. Aunque no comentan ni nada, no hace falta que comenten. Sé que están disfrutando este tiempo de piratería. De buscar lo que nos hace falta, de buscar, de tocar las puertas, de estar buscando debajo de las piedras, en los galiones, por el medio de los mares. Amigos coleccionistas, haga el bien y no mire a quién. Siempre recuerde que su moneda vale lo que esté dispuesto a pagar otro por ella. También quiero enseñarles algo, compartirles algo, no enseñarles porque yo no soy profesor. Compartirles esto para aquellos que se quedaron hasta el final del video. La base esencial para un buen negocio es un refrán, un texto que dice que tu nombre vale más que el oro. ¿Qué quiere decir eso, Elí? Que tu palabra tienes que cumplirla y mantenerla. Aunque nadie es perfecto. Tienes que hacer lo posible. Tú le prometes a alguien, mira, hace unos días, un amigo vino aquí a la casa, le hacía falta un 38 de Cuba. Tengo uno guardado para un amigo de Puerto Rico. Saludos para una vez más de acá. Y me lo pagaba al mismo precio, se lo vendía al otro. Pero no es el hecho del dinero, es que la palabra mía fue dejársela para ese amigo de Puerto Rico. Pues nada, tuve que declinar esta oferta, que no se hizo porque también es un amigo de palabra. Y se lo tengo guardado al otro coleccionista. Y así es como va la cosa dando vuelta. Y no pasa nada. Así que nada, quédese con esa información. Y nada, una vez más le digo, siempre recuerde que su moneda vale lo que está dispuesto a pagar otros por ella. Miren qué hermosura de moneda y quisiera estar hablando con ustedes aquí toda la noche, pero es hora casi de dormir. Los vientos azotan y es hora de montar la vela y arrancar rumbo a la próxima búsqueda. Nos vemos en un próximo programa.